Mamá, mi novia ¿Cómo se llama la hija? Raquel No, 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 apellido Aria Ah, ya, ¿y dónde vive? En Paitilla ¿Y usted lava, plancha o cocina? Las tres ¿Y está estudiando, verdad? Todavía no, pero estoy trabajando azafata Yo te extrañaré Tenlo por ser ¡Mamá! ¡Rameo, wey! ¡Ya! ¡Mamá, chiquillo, mierda, novia, que estoy toda azafocada, planchando! ¡Quieres que quede toda virada, toda cocina! ¡Y lo maricón! ¡Mamá, que va a estar creyendo en esa huevazón, hombre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tu me andabas chupando, chiquillo! ¡Mío! ¿Cómo eres capaz, madre? ¡De pensar que tu hijo estaba libando licor irresponsablemente! ¡Perdóname, perdóname! ¿Cómo yo voy a asustar? ¡Esto es suyo, entonces! ¡Sí, no! ¡Pero por favor, no le diga a mi papá! ¡Por favor, que me vas a fregar! ¡Esta bien, ya no lo voy a decir! ¡No le voy a decir verdad! ¡Ya no lo voy a decir! ¡Aquí caminas a bailar con la cama, chiquillo! ¡FUMANDO POR QUERÍBETA CHUPA! Mamá, en este Día de la Madre, con todo mi amor, yo decidí comprarle un regalo que usted de verdad necesita, que usted de verdad vaya a usar ¡Feliz Día de la Madre, mamá! ¡Oh, no! ¡No me pegue! ¡No me pegue, mamá! ¡No me pegue, mamá! ¡No me pegue! ¡Mamá, no! ¡Quinta la mano! ¡No me pegue! ¡Quinta la mano que yo no te voy a pegar! ¡Mamá, de verdad! ¡Quinta la mano! ¡Quinta la mano! ¡Quinta la mano! ¡Quinta la mano! ¡Pero es que yo me guste! ¡Claro! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Quinta la mano! ¡Mamá! ¡Estaba buena la cena! ¡Me voy! ¡Papa! ¿Usted cree que esta vaina es un hotel? ¿Que usted nada más viene aquí a comer, a cagar y a dormir? ¡Mamá, usted siempre juega! Buenas noches, señor. Buenas. Ahí está su carro, esperándolo. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Bueno. ¡Chao, mamá! Yo no voy ahí para esa fiesta. Ahí está ese man que me... ese pasillero tuyo que me cae mal. Yo lo veo y le voy a reventar la f*** cara. No, no metes, no metes subiendo la voz. ¡Dios mío, degenerado gritándole a las mujeres! Igualito a tu papá está saliendo, ¿oíste? Igualito a tu papá. ¿Que a quién le grita a las mujeres? ¿Que a quién le grita a las mujeres? ¡Enseñándole a huevatones, chiquillos! ¡Por eso está así de maric... Y tú cállate, borrachos de mierda! ¡Que ni se te para ya, ni se te para! ¡Hola! ¿Qué es lo que es, YouTube? Les espero que hayan disfrutado de este pequeño compilado Haciéndole honor a las madres de toda Latinoamérica Y a esas frases que por lo menos una vez en tu vida te han dicho Y es que definitivamente las mamás siempre nos van a regañar, hermano Aunque nos vean concentrados haciendo tareas Yendo a la escuela temprano, haciendo ejercicio Luchando y sacando al perro Siempre nos van a regañar por algo Y no son ganas de joder Y no ganas de que nos superemos, de que somos mejores personas Y que siempre demos la milla extra Porque todos podemos Y es por eso que estoy haciendo este vlog ahorita mismo En un momento en el que estoy cerrando el año Es complicado porque estamos adelantando material para el próximo año Nos estamos mudando de oficina Esto ha sido un caos Pero me he puesto demasiadas excusas, brother Y tenemos chance para revisar redes sociales Tenemos chance para hacer esas cosas Que estamos dejando a un lado Y que son nuestros proyectos y que son cosas que nos apasionan Excusas que algunas son válidas y otras no Para no hacer nuestro trabajo y no cumplir nuestras metas Estoy preparando muchas cosas para el vlog Mañana nos vamos a la fiesta de navidad de quien te ve en el Melilla en Colombia Va a ser un desastre nuclear Vamos a grabarlo para bloguearlo También les comento que esto de subir un día fijo Que era los sábados, antes era los viernes No es lo mío Voy a presionarme para bloguear más Déjame ver si puse el fucking micrófono en el lado Si, si, si No tenía que repetir toda esta vaina con la misma pasión Vamos por un 2017 chuchón lleno de metas Lleno de orgullo propio Y de darle orgullo a nuestras madrecitas Suscríbanse que vienen muchas cosas al canal Aquí en Panamá se celebra el día de la madre A todas las mamás panameñas y del mundo Un gran abrazo de mi parte Quieran a su mamá Que es la vaina más importante que tiene un ser humano en la vida ¡Chao!